Nos vamos de inmediato con un nuevo y apasionante capítulo de las aventuras del millonario seductor. Capítulo no apto para menores. Si hay cabros chicos, escuchando por favor, mándenlos a la esquina a cachar si está lloviendo. Porque a continuación presentamos en el Sacando la Vuelta, las 150 sombras de Grey. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las 150 sombras de Grey, tres veces más cochina que las 50 sombras de Grey original. En el capítulo anterior, quedamos en la intimidad del hecho cuando el Cristian Grey estuvo con la Anastasia encerrados. Vamos con esas imágenes. Ah. 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 Oh. Ah. Oh. 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 diyorsun. Ah. Ah. No. Hey, no. Ah, oh, oh. Ah. ¡Ah! ¡Es de Mergulio! Y vamos con el capítulo de hoy. El millonario traductor Cristian Gray no estaba pasando un buen momento en su relación con su secretaria, Anastasia Steele. Porque la última vez no habían podido conjugar su amor. Una vez más tuvieron un atado en el que se vio envuelto el millonario seductor. Pero Cristian Gray seguía trabajando en su hermoso cuerpo y tenía largas, trabajadas, paraditas. Tenía una barba muy bien tratada. Estaba en su mejor momento físico. Pero Anastasia Steele estaba medio enojada porque había callado al Cristian Gray en la empresa echándole una mirada a la nueva chica de la cafetería Deborah Peters. Y eso no fue todo. Porque esa semana desembarcó en las empresas de exportación de huaype del millonario seductor Cristian Gray la nueva encargada de la bodega Matilda Stevenson. Y eso no es todo. Porque también llegó una nueva secretaria al pañol de las empresas de Cristian Gray la señorita Melissa Stevenson. Entonces, en esa empresa estaban contratando puras minas ricas y la Anastasia Steele estaba con un ají en el horto. Estaba picada, o sea, me refiero a que estaba molesta. Le entró la envidia, digamos. Le entró el celo porque ella pensó que en cualquier minuto cualquiera de las nuevas chicas que había llegado al imperio Steele le podía levantar al mino. No, no soy material en los gones yo. ¿Qué pasó? Que esa semana la situación estuvo distante. Pero realmente al Cristian Gray la mina que más le hacía latir el corazón era la mismísima Anastasia Steele subsecretaria ejecutiva que estudió en el Inca Sea. Esa tarde de viernes no era cualquier viernes normal. Y resulta que en una el Cristian Gray le dieron ganas de ir al baño a soltar el morero. Venía saliendo de esa obra cuando de repente sin más ni más se encuentra Carre Raja a boca y jarro con la mismísima Anastasia Steele quien lo había reducido toda esa semana y le dice que reparo. Hola Anastasia ¿Cómo estás? ¿Sigues enojada conmigo porque no pudimos consumarla otra vez? No me diga nada don Cristian acá me llevo para allá en el helicóptero me había lavado me había depilado y no pasó nada te lo voy a compensar este fin de semana para el Día del Amor no creo ni un aguado ni un Cristian dame la oportunidad este fin de semana te voy a besar hasta la sombra de tu cuerpo ante esa invitación Anastasia Steele no se podía rehusar ¿y cómo lo hacemos entonces? hagamos una cosa el sábado te voy a pasar a buscar a tu casa en helicóptero ¿dónde vives? espectacular anótame la dirección y te voy a pasar a buscar en el helicóptero el sábado a las 6 de la tarde para que celebremos el Día del Amor pero no me dejas parado Don Cristian Gay porque la última vez no pasó nada Don Cristian Gay si no llamo un amigo yo ya tengo un amigo que me va a salvar el Loni Contreras es feo pero cumple ese viernes se pasó muy lento hasta que llegó el sábado ese viernes pasado de las 12 de la noche llegó el sábado Cristian Gay se preparó todo el día fue al gimnasio en su penthouse de 115 habitaciones y un baño fue al gimnasio trabajó pectorales se rebajó el tonto trabajó también lo que es el oblicuo 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 trabajó nalgas y quedó teta para su cita romántica de la noche con la secretaria ejecutiva de las empresas Steel Anastasia perdón la empresa Grey Grey que hacían wipe y lo exportaban para afuera entonces llegó la hora de ir a buscar a la estupenda secretaria ejecutiva Anastasia Steel al 7 de pajaritos en su espectacular helicóptero grande fue su sorpresa cuando aterrizó en el helicóptero en un descampado cerca de pajaritos una especie de playa y vio como la Anastasia Steel estaba más rica que un pan con chancho esperándolo ahí de blanco se veía realmente espectacular o como dirían en el campo la Anastasia Steel estaba para rajarla con luña entonces subieron a un helicóptero con rumbo desconocido y la primera pregunta de Anastasia Steel a Cristian Grey fue no te preocupes te voy a llevar a ver la ciudad en mi helicóptero vamos a ir al cajón del maipo oh que rico don Cristian me encanta ver la ciudad que yo me encanta si esta noche es tuya Anastasia Steel te voy a hacer lo que nunca nadie te ha hecho te voy a pasar la lengua incluso por donde nunca te llega el sol esa rumeza enfilaron camino al cajón del maipo cuando en pleno vuelo el Cristian Steel llegando a más o menos la altura de Puente Alto le dice a Anastasia 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 te tengo si pasa a comprar algo acá abajo en la plaza de Puente Alto para que comamos y después hagamos el amor en forma desorbitada ¿qué hago don Cristian? ¡Mirenos! ¿y me ha dejado sola aquí arriba del inicotero? ¡sí tranquila! lo voy a dejar el neutro no apretes ningún ninguna palanca ningún botón Anastasia el Cristian Steel tiró una tiró una cuerda para abajo y empezó a descender justo en la plaza de Puente Alto en los mismísimos Pollos Clavero donde quería comprarse una promo de pollo con una bebida de lesumedio y papas fritas por el espectacular precio de 10.900 oeste pero lamentablemente tuvo un pequeño inconveniente y tuvo que evitarle para arriba a la Anastasia Steel ¡Anastasia! ¿me oyes? ¡sí! ¡Anastasia! ¿me puedes tirar unas 20 lucas por favor? porque me rebotó la tarjeta lo que pasa es que está caída la página del Banco Estado ¡anastasia! ¡me puedes tirar una 20 lucas y después te la pago te la devuelvo! le tiró los 20.000 pesos compraron la promo y se fueron con dirección a lo más alto del cajón del Maipo el atardecer era espectacular el sol caía en el horizonte con un color naranja que hacía excitar más y prendía más el deseo de Anastasia Steel que a esa hora ya estaba entonces dejaron el helicóptero con un candado un pifo para que no no los cagaran entonces dejaron ahí el helicóptero y el Christian Grey le dijo al Anastasia Steel ¡anastasia! ven aquí hay un display ganémoslo acá empezaron a ver el horizonte escuchando música y empezaron a comerse el pollo Christian Grey era de gustos finos por eso a la misma radio del helicóptero le dio a todo chancho la música que más le gustaba al fino empresario el ambiente no podía ser más mejor ni más sensual se comieron el pollo y luego el Christian Grey le pregunto a la Anastasia Steel oye Anastasia ¿qué haces con hambre? sí ¿por qué? porque aquí tengo un pedacito entonces ante esa provocativa oración se tiraron en el pasto y empezaron a atracar como desaforados el Christian Grey se le pedía las manos bajo la indumentaria de la secretaria ejecutiva Natasia Steel sus manos dibujaban los contornos de sus carnes trémulas y las yemas de sus dedos se dejaban pender ante la cabellera frondosa de la mujer empezaron a atracar le tocaba todo lo que es la espalda el poto y la parte de los senos se empezó a bajar los tolompas el Christian Grey y un sonido extraño en el estómago lo hizo detenerse Anastasia Steel Anastasia Steel andai con papel Anastasia Steel andaba sin papel el tambien andaba sin papel y le dice Anastasia Steel el pollo rey sonero me hizo cajar la guata Anastasia Steel es que vamos a tener que ir Anastasia Steel porque Anastasia Steel voy a empezar a abrazar cualquier minuto vamos a tener que irlo vamos a tener que irlo